Música Acaríciala un poquito y si puede Si puede, cogerla en brazos Música 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 Lizina, inminiña M textile Música 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 Aquí tenemos Pitina. Hola, guapa. Hola, bonita. Qué bonita es la Pitina. ¿Qué es? Pitinini. ¿Burrita? ¿Burrita? ¿Lin abuelita? ¿Burrita? No puede, iba a ser. Ok, dices. Dices, ¿sí? No. ¿L drains? Está contenta. Está contenta.